No hay motivo de llorar Si el dolor de un labio alguien te da Y el verano ya vendrá y salta el sol No tardes tu vez, mejor que vuelva allá Ven ya, ven ya, ven ya Mejor que vuelva allá, ven ya, ven ya Ven ya, ven ya No hay, no hay motivo de llorar Si el dolor de un labio alguien te da Y el verano ya vendrá y salta el sol A luz, 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 mejor que vuelva allá Ven ya, ven ya, ven ya Mejor que vuelva allá Ven ya, ven ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!